Como pudimos ver a lo largo de todos los programas, con Windows 7 aprovechas al máximo lo que las nuevas tecnologías te ofrecen. Algunas de ellas, cada vez más presentes en escuelas, hogares y oficinas, son las denominadas pantallas táctiles y multitáctiles. Una pantalla táctil es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salida, mostrándonos los resultados introducidos previamente. Este contacto también se puede realizar con un lápiz u otras herramientas similares. Si poseemos una PC con una pantalla de esas características, podremos utilizar Windows 7 de una manera diferente, pero que nos permitirá obtener los mismos excelentes resultados que si utilizáramos un teclado. Para ello, debemos hacer clic derecho sobre el ícono de equipo en el escritorio y elegir propiedades. Se desplegará la pantalla de propiedades del equipo y en la parte de sistema podremos observar un ítem llamado lápiz y entrada táctil. En caso de tener disponible una pantalla con estas características, observaremos la leyenda entrada manuscrita disponible. Esto puede variar si, por ejemplo, tenemos una pantalla multitáctil, es decir, con varios puntos de contacto. Una vez que sepamos que contamos con esta tecnología, solo nos resta saber aprender a utilizarla. Veamos cómo hacerlo. En un principio, podremos observar que el sistema operativo es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que hemos rotado la PC, ayudado por el acelerómetro de la misma, girará para ajustarse a la orientación. Lo que debemos hacer en este caso particular es girar la PC hacia la posición que deseamos utilizar y presionar el botón que realiza la operación. Veremos cómo automáticamente la parte gráfica del sistema operativo gira para tomar la nueva posición que hemos elegido. Luego, comenzaremos a interactuar con el Windows 7. Vamos a realizar alguna de las operaciones comunes a modo de prueba. Comenzamos ejecutando una aplicación utilizando la búsqueda inteligente del menú inicio de Windows 7. Para hacerlo, punteamos con el lápiz óptico sobre el menú inicio de Windows 7 y luego hacemos lo propio en el espacio de búsqueda. Aparecerá un indicador de escritura amarillo que deberemos hacer clic y aparecerá el panel de escritura. En ese momento, simplemente deberemos escribir lo que estamos buscando y el Windows 7 se encargará de traducirlo y convertirlo en texto. Vamos a escribir movilidad. En ese momento, podemos observar cómo el menú de Windows 7 puede entender lo que hicimos y nos da la opción de abrir el centro de movilidad de Windows. Luego, punteamos sobre el mismo y lo abrimos. Allí podremos ver una serie de opciones que nos ayudarán con el uso de nuestra PC. Ahora vamos a cerrar esa aplicación utilizando el lápiz óptico. Para eso, puntearemos sobre el ícono de cerrar. Ahora, vamos a trabajar con algunas ventanas. Vamos a abrir la librería de documentos y de imágenes. Abrimos una y comenzamos a navegar entre ellas. Para ello, simplemente debemos pasar el lápiz óptico para la derecha y para la izquierda según querramos ir pasando las imágenes. Cuando elegimos una, debemos hacer clic en Abrir y elegiremos la opción Galería fotográfica de Windows Live. En ese momento, vamos a hacer clic en Reparar y elegiremos la opción Recortar. Ahí debemos elegir la zona a cortar y luego puntear el botón correspondiente. Trabajar de esta manera es sumamente fácil e intuitivo. Ahora vamos a abrir una segunda carpeta y vamos a transferir imágenes desde nuestra librería de imágenes hacia esa carpeta. Para esto, vamos a arrastrar ambas ventanas, una para la derecha y la otra para la izquierda. Una vez que tenemos las ventanas ordenadas, simplemente deberemos arrastrar y colocar cada uno de los archivos que querramos transferir. Luego, podremos trabajar con las ventanas como si lo hiciéramos con el mouse. Podremos traer una ventana al frente, moverla, utilizar la función AeroShake que nos permitirá liberar el escritorio y por última podremos cerrarla. La función AeroShake consiste en sacudir el mouse sobre una ventana y todas las ventanas abiertas desaparecerán al instante, excepto la que necesitamos. Al sacudir el mouse nuevamente, las ventanas aparecerán. Otro truco, PIC, consiste en el poder de la visión de rayos X. Podremos ver el escritorio de Windows 7 a través de todas las ventanas abiertas, simplemente señalando el borde derecho de la barra de tareas. Otra de las funciones importantes que Windows tiene en relación a las pantallas táctiles es la capacidad de reconocer lo que escribimos. Para entender esta función, vamos a ejecutar el Microsoft Office OneNote 2010. Comencemos por escribir alguna frase y veamos cómo el OneNote con un solo botón reconoce nuestra escritura. Además, podemos hacer anotaciones e ingresar marcaciones y dibujos. Todas las aplicaciones de Microsoft Office 2010 están preparadas para ser utilizadas mediante dispositivos táctiles. Veamos por ejemplo cómo funciona si abrimos el Excel 2010. Escribimos Excel en el menú inicio de Windows 7, siempre utilizando el lápiz óptico. Una vez que empecemos a editar el documento, notaremos que podemos hacer correcciones y marcaciones sobre los datos existentes. También podemos hacer lo mismo en el Word 2010, en donde además de marcar los textos, podremos usar resaltadores para subrayar lo que consideremos importante. El lápiz óptico en conjunto con las herramientas de Microsoft Office 2010 generan un uso sumamente intuitivo para el usuario final. Como ven, estos son solo algunos adelantos que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Si disponemos de ellos, solo tenemos que animarnos a utilizarlos, probar sus diferentes funciones y difundir buenos usos. La tecnología evoluciona rápidamente, brindándonos cada vez mayores posibilidades. Depende de nosotros explorarla y aprovechar sus beneficios para mejorar nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje.